¡Qué caro que está la naranja, che! ¿Qué era azúcar esto, che? No veo un carajo. ¿Me habrá acabado el almacenero, che? Este Pepe es terrible. La Marta me dijo cada cosa de ella. Es una santa, pobre. Ella tiene el don. Me dio unos polvitos para curarme la bronquita. Dice que abre el pecho. Mañana lo voy a probar. ¿Qué onda, abuela? ¡Pero está loco, mijo! ¡Estoy llena, pero no torta! ¿Vos, Carlos, y ese reloj, dónde lo sacaste? Me lo dio una señora. ¡Andá! ¿Qué te iba a dar, boludo? ¡Oh, Gil, me lo dio una señora! ¡Oh, Pancho, qué te pensás, que miento yo! A ver, ¿y cuándo fue? Bueno, le mostré esta. Pero otra vez robando a ustedes, che. ¡No piensan en tu madre! Sí, abuela, pensamos. Pero era una tienda de hombres. Vos, siempre yo tengo que llevar las cosas. Vos, siempre yo... ¡Esa! Bueno, ya que estamos, rescatamos el bolsito, ¿eh? Los pumbos que me dio la mata, che. Que me habrán caído. Ay, ¿cómo era que tenía que tomar? Me dijo, pero no me acuerdo. Ah, yo se los pongo al mate. Esto me está dando ganas de ir al baño, che. ¿Llegaré? Le voy a pedir más de esto a la Marta. ¿Qué es lo que se le da? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!